El Cartagena es un equipo combinativo que ha variado bastante los sistemas de juego. En los últimos cuatro o cinco partidos viene jugando con línea de cinco y es un equipo combinativo. Es un equipo combinativo que intenta progresar a través del balón, de combinaciones, con jugadores de muchísimo talento individual como Berto Callarga, que lo está haciendo muy bien, como Álex Gallar y luego creo con uno de los mejores delanteros de la historia de nuestro fútbol, que es Rubén Castro. Son cosas que no acabo de entender. Hay equipos que tienen el ciclo de tres partidos en nueve días, hay equipos que lo tienen en siete, hay equipos que lo pueden tener en seis y nosotros hemos jugado contra la Real Sociedad B y contra el partido de mañana contra el Cartagena, contra los dos equipos, con dos días más de descanso. Y eso es un mundo, eso es una barbaridad, eso es tener una recuperación completa o llegar todavía con fatiga del partido anterior. Entonces, es importantísimo, es que las recuperaciones y el descanso en el fútbol son vitales, es lo que marca la diferencia. Para nada quiero que esto suene a una excusa, a una disculpa, pero creo que sí se debería de mirar un poquito más. Tenemos que mantener la concentración, que buscar cometer menos errores, ser más contundentes en las dos áreas y es lo que tenemos que buscar, el no cometer errores y el aprovechar también las situaciones que tenemos. Tenemos que cuidar los detalles y estar concentrados durante los 95 o 100 minutos que ahora duran los partidos, estar muy metidos y sobre todo no cometer errores. En casa, por el hecho de jugar ante nuestro público, creo que jugamos a un nivel más alto de concentración de lo que lo hacemos fuera y fuera debemos de exigirnos todos mucho más. Creo que este primer tercio podía haber sido un poquito mejor, podía haber sido peor, pero al final los merecimientos sirven de poco. Lo que sirve o lo que vale y lo que cuenta son los puntos. Creo que estamos en una línea muy buena, creo que hemos crecido como equipo, somos un equipo reconocible, que es lo que a mí siempre me gusta ver de mis equipos, que sean reconocibles, que cada vez tenga más claro lo que tiene que hacer. Estamos mejorando y todavía nos queda mucho por mejorar.